Música 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 Creo que si estan filmando una pendejada aqui Música Te vamos a chindar gente ¿Será una porno? Música 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 Que? Ya viste quien esta ahi Que paso? Pinche Omar Chaparrito Que trance hace mucho que no te veia Omar Siempre hablo bien de ti en redes sociales y todo Siempre he oido muy buenos comentarios Yo vi que habia un pinche desmadre aqui Este Mi amigo es mi subdito Ah le presento a mi amigo Es tu amigo No es Es el jefe del cartel de Chihuahua Como esta? No 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 Saca la pinche pistola No no lo traemos En Chihuahua ahora la moda es ser todos mini toys o que pedo? Ese es un insulto para mi Somos la excepcion ya que en Chihuahua es gente grande, valiente y leal y nosotros no La muestra gratis salio Esta es una de mis locaciones Tengo arte por ejemplo este perro Es el perro confeti Lo pinté despues de que me inspire alguna vez de una peda que hice Lo hice quedo asi con confeti Que la giras? Osea si eres guarura? El guardaespaldas Que has tenido que defenderlo en estos ultimos años? No de nada se defiende solo Ya ha aprendido a defenderse? Ya muy bien No es broma, no es mi amigo El y yo eramos meseros En el reggae en Chihuahua hace 28 años, 25 años Quiero pedir una disculpa al nombre de todos los meseros del mundo Ay eran meseros, eran como los guios de la cantina Barman era el y yo mesero Ahora tu preparabas tragos? Era barman si No mames wey por que no? Por que veniste a darle la madre al pinche cine mexicano en lugar de seguir haciendo pinches pedas al de Chihuahua? Pues me aburri, hay que evolucionar, cambiar Digo con todo respeto para los barman, pero uno puede hacer lo que uno sueñe Ustedes se ponen la mascara y ese les corto Yo no me pongo ninguna mascara, así es mi cara Hay viejas allá adentro? Pásale, vente te invito Marta no tiene novio Mario Morano cantiflas? No es Mario Moreno, el es Mario Moran de la pelicula Ah que paso pinche pirata de nombres, como estas? Bien y tu? Como se llama tu nombre? Eh, Mario Y que este que? Ay por favor no mames, me hablas como si me ganara el pinche chaparro Oye pendejo, por que veniste de aqui? Osea aqui que hay o que? Esta pinche casa parece asi como de las que hacen porno Si verdad? Estamos haciendo una pelicula ahi Hacen porno? No, estamos grabando un comercial Para la pelicula no manches fria Pero esa pendejada ya se estrenase un chingo Por que siguen haciendo comerciales de no manches fria? No es la 2 Mames quien se atreve a hacer una segunda parte de esa madre? Nosotros y el director y todo Por que wey? Quien se las pidio? Pues la gente, el publico El es Mario, el ex novio de Lucy Y el es Zeki, el ex novio de Lucy Ahora si se esta poniendo muy buena la competencia No hay como darle gusto, me esta reclamando que por que una segunda parte de no manches fria? Neta si, no es broma? Mejor que la 1, no es broma Neta si hicieron la segunda parte Si hicimos la segunda parte, sabes por que? Porque las primeras veces, ok, pero la segunda siempre son mejores Siempre es la... Tampoco no Quien fue el pinche productor que tuvo los huevos para hacer esto? Yo y otros 3 Osea eres productora? Soy productora Uy, osea es tu jefa ahora Eh, los dejo sobre Como ves a mi pendejo? Muy guapo No te refieras a mi, no me describas a mi Estamos hablando del pinche chaparrito ese Muy divertido El pinche chihuahueño Ese wey que? Es tu sobrino? Es mi alumno Te lo estas dando? En la pelicula, no en la pelicula mi alumno El es Cristobal Y anda con Laura La hermana de Lucy Lucy es martigareda Y yo estoy muy molesto con el Porque esta niña Quiere perder la virginidad Pero por presión de las amigas Tu no lo estas presionando? No, no, no Yo lo estoy diciendo como que aguanta, no? Porque esta bien peda Toda ya sabes, guacarada Nunca, nunca Nunca has desvirginado a nadie? Yo creo que si, no? Ah! Che mamo este hijo de estupido No mami Te ha pasado Omar? No No? Nunca te has desvirginado? No! Vamos a hacer la 2 Se estrena el 12 de abril Y en México Y aquí en Estados Unidos El 15 de marzo Y esa si va a estar buena O igual de pinche? Eh, va a estar mejor que la 1 Va a haber mujeres? Va a haber mujeres, bikinis Ay no Eres un pinche corriente Tu pinche personaje ese No manches Frida Ahí sacaste tu verdadera personalidad De cuando estabas en los pinches santos de Chihuahua En el Joker En el pinche Amadeus Y todos esos No, pero yo nunca fui tan Tan balagardo Ay por favor Omar Chaparro No mames Mira, pregúntale Telurico A ese wey pregunta El pinche Pinche paparazzi de mierda este wey Trabaja para Ventaneando Que paso Ventaneando Ven, ven Pedrito Sola Como estas? Verdad que yo Yo no era tan balagardo No, no, no Nunca fue No? Ven tranquilo Ay no se hagan pendejos wey Y no había actores conocidos para contratar en la película Mario Morales es muy conocido Tiene más seguidores que tu wey No mames Es que me Esa es mi teléfono Y hasta yo tengo más seguidores que tu pendejo Yo te dije que quería ver mujeres Y me traes con este cuero No, nada personal Pues es que yo soy el encantador de mujeres Yo te puedo decir Nada personal, nada personal A ver Conoces viejas? A ver A ver No, donde? Tu nada mas direccioname Trabajo con Aracel Arambu la pregunta Ah, trabajaste con la chula? Esta bien pendejo este minche Disculpe joven, mujeres con poca ropa aquí De hecho Disculpe señorita Aquí esta filmando una porno No, no es porno No puedo yo hacer casting para que yo entre? No, no, seria muy dificil Si ya nos diste en la madre en el cine mexicano Ahora le vas a dar en la madre a un personaje como Pikachu Y Pokémon Que le vas a este Dar en la madre a su pinche voz Yo no le voy a dar la voz a Y ahora resulta Si no lo leí en las redes sociales pendejo Usted basa su información en las redes sociales Obviamente Si lo dicen en las redes sociales es cierto No, esta bien Estas diciendo a la gente de redes sociales que son pendejos En exclusiva a Omar Chaparro les pendejea a la gente No, no Lo que piense la gente de mi Ya no es asunto mio, no? No, no es asunto tuyo No Entonces para quien trabajas o que? No, lo que piense Para tu pinche pueblo Para ti mismo Pues primero trabajo porque me apasiona No, voy a hacer una pequeña participación en un personaje ¿Cuál personaje? Un Pikachu Entrenador Pokémon Que se llama Sebastián Y soy el entrenador del Charizard ¿Quién? Del Charizard Del Chorizón Ya destruí la Televisión Nacional ¿Qué sigue? Como dice Tony Robbins Uno tiene que progresar Dije vamos a destruir ahora Hollywood Y estoy empezando por destruir primero Pikachu Como si no fuera suficiente Mira cualquier cosa que me hagas Se que me va a defender Osea si te doy un beso que me va a dar un beso este pendejo No 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 te va a pegar ¿verdad? ¿Qué me vas a pegar aparte de una enfermedad? Es lo único que podría hacer Mira ya ya Estamos en Los Ángeles Oye En Los Ángeles En Los Ángeles hace calor Espérame Espérame No te muevas así Manta la herida Espérame ¿Cómo estás? Estoy sintiendo cosas Estoy sintiendo cosas Me abrigo de nuevo Espérame, estoy sintiendo cosas Estoy sintiendo como que Algo se... Como que revive en mí ¿Cómo estás mascarita sagrada? Bien ¿Y tú? Bien ¿Cómo va todo? Bien bien ¿Cómo te dedicas al cine? Sí Carita sagrada ¿No sabías? Cuando te pone máscara es su personaje Mira Espérame, espérame 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 pendejo No, ella se la quitó solita ¿Ella se la quitó solita? Ella se la quitó solita ¿Cuántos años tienes? Es mi hermana 21 en la vida Espérame 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 Yo la voy a defender Soy menor Es mayor pero es mayor No, son mayores de edad ya Pueden tomar sus propias responsabilidades ¿Cómo se llama tu nombre? Carla ¿Tú quieres sacarla? Mira, está bien pendigo Hola Ya me trajo el modelo rockero ¿Cómo se llama tu nombre? Belén ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya suficientes Sí, suficientes Así saludo yo Así se saluda en Los Ángeles Sí, es la muda aquí ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre, Regina ¿Tienes novio? Sí En esta carrera de actriz no puedes tener novio ¿No puedo? No ¿Por qué? Porque se ve mal Marte Gareda, ¿cuándo has conocido un novio a Marte Gareda? Muchas veces Pero nunca lo dice, no lo tienes que decir No mames, ya cada vez se pone más interesante Es que te voy a ir presentando a todos mis alumnos Hola ¿Cómo se llama tu nombre? Yo soy Karen Karen, ¿cuántos años tienes? 24 Ya, ya Es cacha reglamentaria Ay, Dios mío Ya la vi ¿Tú, verdad? ¿Cómo? Estamos organizando una fiesta Está impactada porque es tu fan Quería conocerte Soy tu fan, estoy emocionadísima Nunca te he visto mi vida A ver, ¿cómo se besan? En su película Mira, te voy a enseñar cómo se besa ¿Ves? Eso fue más falso Tu pinche carrera de actuación Dime, ¿de qué se va a tratar esta película? Esta película se trata ¿Viste la 1 o no? Obviamente Esa es la de Llegan los extraterrestres No, no, no Él es delincuente Él es delincuente Entra a una escuela Se hace pasar por maestro suplente Porque enterró su dinero En el patio de atrás Pensé que teníamos un momento No Ya estuvo, ¿no? Me está platicando de su película ¿Qué pasó? Nomás Mira, él sí Te va a dar en la torre, ¿eh? ¿Quién me va a dar en la torre? ¿Qué pasó? Este pinche Mi rey, ¿qué pedo? ¿Qué dice este pinche? Está listo Te está retando Te está retando ¿Este pinche? ¿Qué? ¿Has visto los bailes que hacen los pájaros estos Cuando se ponen a...? ¿Cuándo quiere aparearse? Espérate ¿Cómo te llaman? Ari Boroboy ¿Cómo estás? Poncho Herrera ¿Cómo estás, Poncho Herrera? Bien, bien, bien Les enseño unos pasos de RBD ¿Qué tiene? Así se usa en Los Ángeles Hombre, no Mi novio sí ve tus videos De hecho, tú lo conoces No creo que sea buena idea ¿Quién es tu novio? Benny ¿Quién es Benny? Benny ¿Quién es Benny? Emanuel El de HB, güey ¿Quién es Benny? ¿El de Harold y Benny? Sí Ese güey Ni tiene edad para tener novia Es más grande que yo Tiene cinco años Que no se haga pendejo Es más grande que yo ¿Están tus papás? No Vente No me vayas a meter A la alberca, güey No, ¿cómo crees? Con permiso Otra vez ¿Qué tiene? Es de amigos Se hace una competencia Interestatal Y en esta competencia Interestatal Se manda al Instituto Frida Kahlo Perdón, perdón Muy sin querer No, en serio, en serio El personaje de Aaron Díaz Este, se presenta Y resulta que es Mi ex novio Entonces ahora Sequi tiene competencia No solamente Inscribe a los alumnos A una competencia de baile Cosa que nadie de ellos Sabe hacer Sino que también Tiene que tratar de ganar El corazón de Lucy Y de que yo lo perdone Porque nos arruinó la voz Otra comedia romántica No puede ser El cine mexicano Lleno de comedias románticas Y Alitza ¿Dónde estás? Cuando te necesito Es como me dejan Por el dedo Ahorita Seguiré conquistando Ya no puedes grabar esto Y los dejo Con esta piche Bonita, chula Vista De esta ciudad Que pues ya se ha convertido En territorio dorado Del escorpión dorado Peluche de los tuches Repapalotando Repapalotando Mueve, mueve, mueve Mueve la chichita Repapalotando Repapalotando Mueve, mueve, mueve Mueve la chichita El paso del peluche El paso del peluche Todos bailando El paso del peluche El paso del peluche El paso del peluche Todos bailando